Viene con hombre por el lado de tercera, es Joel Alarcón el que está bateando ahora, número 33. Se le escapa la pelota por ahí con el tiro de Patricio Rosas y va a entrar la cuarta carrera, habrá cambio. Hay cambio de ofensiva, ahora entraron cuatro carreras por parte del equipo de la Liga Fibres de Santa Catarina.